La bandera musical de todos los tiempos Quien no conozca al pollo No conoce a Tropical Caribe que le mate ¡Pollo! Llegó al pollo Sabor 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 Rápido Sabor Sabor Ah 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 Que le maten pollo, que le maten pollo 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 ¡Sí! ¡Que le maten pollo! Péscalo, péscalo, péscalo ¡Sí! 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 Péscalo, 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 péscalo Que le maten pollo, que le maten pollo Que le maten pollo, que le maten pollo ¡Sí! ¡Que le maten pollo! Y se va el pollo Se va el sabor Para San Jerónimo ¡Uy! 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 Se ve, se siente Darime está presente ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!